Amiguitos, el tiburon Yo soy el tiburon Una, dos, ¿alista Nelita? Sí Amiguitos, perdí ¿Cuál es mi castigo, Nelita? Tienes que romper el árbol Tengo que echarme pasto todo en la cabeza Vénganse, listos Ok, amiguitos, voy para allá Uno ¿Tengo pasto o no? Nelita, ¿tengo pasto? Sí Miren, miren, pero es que no me están mirando Tengo pasto, tengo pasto, perdí Nelita, es tu turno Ahora tú eres el tiburon Ok ¿Cómo vas a sentar aquí, amiguitos? Miren Me voy a sentar aquí Y a esperar al tiburon Una, dos Perdí otra vez Ok, Nelita, después tienes que hacer un roll Ok, tú me rompí Me rompí, Nelita Estoy súper lleno de pasto otra vez Perdí Ok Nelita No sé, no Encontré algo mejor No Te tienes que cerrar los ojos No Se cierra los ojos, Nelita No me puedes mirar ¿Lista? Una Dos El tiburón balasco ¿Qué es eso? Nelita Amiguitos, Nelita cerró los ojos o no Nelita cerrando los ojos Sí Me tienes que... Amiguitos ¿Nelita les pico el ojo? Oh my God Nelita Ok, Nelita No le piqué el ojo No pica Ok, Nelita Puestro Amiguitos, estoy demasiado lleno de pasto Vamos La última vez ¿Qué es eso de mí o de mí o de mí? Sí ¿Verdad? Ok ¿Cómo voy a close my eyes? Una Dos Y... Tres ¡Tres! 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 ¿Tres! ¿Tres! ¡Tres! 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 Ok, Nelita Esto es por... Tres! Nelita ¡Tres! 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 ¡Gracias!